Música Hermanos, hermanas, en paz y bien con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Su canal es Televida el canal católico de la familia y su escuelita de espiritualidad contenido a la filiación divina Pido excusa porque en el último programa creía que ya hoy comenzábamos la cuaresma pero no, será mañana entonces hoy martes, primero de marzo pues todavía no comenzamos la cuaresma será mañana Hoy hermanos, hermanas vamos a dedicar este programa para un repaso un repaso de la espiritualidad de la filiación divina porque hay que darse prisa darse prisa, acelerar la historia no hay tiempo para perder el tiempo este siglo XXI es el siglo de los dominicanos y las dominicanas sobre todo la iglesia que peregrina en República Dominicana y por otra razón vamos a repasar nuestra espiritualidad de la filiación divina que busca el estado de santidad la iluminación el despertar nosotros estamos hablando permanentemente de dar un salto cualitativo de acelerar la historia que este siglo es el siglo de los dominicanos y las dominicanas pero hermanos, hermanas sabemos, sabemos que en el campo religioso en el campo de lo espiritual la historia se acelera desde la espiritualidad la historia se acelera desde la vida de santidad Francisco de Así aceleró la historia el Papa San Juan Pablo II San Juan XXIII, Pablo VI la Madre Teresa de Calcuta Santo Domingo de Guzmán San Ignacio de Loyola el gran Benito Abá que trajo el monacato a Occidente hombres y mujeres Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz hombres y mujeres Santa Catalina de Siena que de ella tomamos esa frase hermosísima si somos lo que debemos ser prenderemos fuego al mundo entero luego hermanos y hermanas queremos acelerar la historia pero la historia desde la espiritualidad desde el campo religioso se acelera desde la santidad luego solamente los hombres y mujeres que llegan a la santidad predicada y vivida por Jesús aceleran la historia que démonos prisa luego cuando hablamos de acelerar la historia primero estamos hablando de una aceleración interior hermanos y hermanas porque estamos hablando en el campo espiritual es obvio que queremos también acelerar la historia en el campo económico en el campo político en el campo social son campos realmente importantes en la configuración de una sociedad pero sabemos que lo más importante hermanos y hermanas es el aspecto espiritual Estados Unidos es una nación sumamente desarrollada casi toda Europa Japón pero son países capaces de provocar una crisis ecológica mundial y la están provocando son países capaces de desatar una tercera guerra mundial entonces y una persona espiritual jamás provoca una guerra una persona espiritual jamás daña la madre tierra una persona espiritual puede morir martirizado como Jesús en la gran revolución que operó Jesús el único la única sangre de la mala fue la de él la única sangre de la gran revolución de Jesús que se derramó fue la de él Jesús no mató a nadie a nadie hermanos y hermanas luego nosotros queremos una revolución espiritual donde se apuesta por la paz por la diversidad el respeto entonces eso es lo que queremos hermanos y hermanas que repito la nación es desarrollada que ya tienen resuelto la educación la salud la vivienda pero no tienen resuelto el problema espiritual hombres y mujeres sin sentido se suicidan y capaces de destruir el planeta y capaces de provocar un exterminio de la humanidad con una guerra lo entendemos bien hermanos y hermanas tenemos mucha tecnología tenemos mucha ciencia pero hay poca espiritualidad de nosotros hermanos y hermanas en este país nuestro que es un país realmente pobre tercer mundista hay muchas cosas por hacer en el campo social político pero queremos que la primera base sea espiritual y esa base debemos ponerla los católicos el pueblo de Dios la iglesia católica luego démonos prisa aceleremos la historia y comprendamos que la historia en el aspecto religioso se acelera desde la santidad recordemos lo que siempre decimos de Jesús la mayor revolución la revolución más bella la más permanente la más sublime que jamás haya dado en los anales del tiempo la provocó Jesús en tres años no duró 20 no duró un siglo Jesús cambia el curso de la historia en tres años en tres años le démonos prisa a nosotros hermanos hermanos aceleremos la historia de la República Americana y busquemos la santidad para que real y verdaderamente aceleremos la historia la Biblia ilumina tu vida hoy tenemos el Salmo 44 18 entramos aquí ya a una nueva a un nuevo periodo histórico Salmo 18 dice perdón verso 28 18 del Salmo 44 todo esto nos vino sin haberte olvidado sin haber traicionado tu alianza comenta la Biblia la Biblia de Jerusalén y los versículos 18 al 27 que pertenecen hermanos se hermana al periodo de Antíoco Epífane en el año 175 antes de Cristo del 1 al 17 incluido la ruina de Jerusalén pero del 18 al 27 a la a la a la introducción de los griegos en el pueblo elegido tratando de imponer esas leyes que encontramos hermanos y hermanas en el primero y el segundo libro de los Macabeos el verso 18 todo esto nos vino sin haberte olvidado sin haber traicionado tu alianza nuevamente hermanos y hermanas es el grito del inocente vivirme en una situación de de agobio en una situación de de miseria de calamidad pero está como la conciencia nacional o bien la conciencia colectiva de que no se ha olvidado a Dios no se ha traicionado su alianza hermanos y hermanas podemos comprender muy bien esta queja del salmista si nos conectamos con el libro de Jot el sufrimiento del inocente Jot una situación de angustia una situación de agobio realmente una situación que provoca la desesperación llega un momento hermanos y hermanas en el libro de Jot en que Jot maldice el día que anunciaron su nacimiento a a su madre porque su madre no el bien que su mamá no sirvió de su cementerio entonces Jot en la situación llega a la desesperación y maldice el día de su nacimiento libro bellísimo que nos permite introducirnos en la medida de lo posible en la comprensión que no siempre se comprende del sufrimiento de un ser humano que busca servir a Dios y experimenta al mismo tiempo el silencio de Dios en medio del sufrimiento y los infortunios el salmo 44 el verso 18 ya nos conecta con otra época realmente calamitosa del pueblo de Israel la intromisión de los griegos en su historia podemos leer todo esto en los dos libros repito de los macabreos todo esto nos vino sin haberte olvidado sin haber traicionado tu alianza la Biblia nos ilumina hermanos hermanas hagamos nuestra oración de la filiación divina buscando vivir cada día más hermanos hermanas esa oración la oración donde pedimos al Padre el Espíritu Santo para poder ser como Jesús aquí en la tierra Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado Amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado Amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo dice Pablo Dios nos eligió de antemano Para hacernos sus hijos adoptivos en Cristo Según el beneplácito de su voluntad Yo no existía en el espacio No existía en el tiempo Pero si existía en Dios como hijo Eso es lo fundamental Comprender que yo soy Yo creo en Dios Soy creyente Gracias al mismo Dios La fe creo Bendito sea Dios Es una gracia Creo Hay gente que no cree en Dios Nosotros creemos en Dios Y creemos que Dios nos ha creado Para hacernos sus hijos Que mi yo soy más importante No es que yo soy un ser humano Y que soy hombre Que la mujer es una mujer Ni mi profesión A veces estamos tan ciegos Que le damos más importancia Como el yo soy más preponderante El yo soy sacerdote El yo soy ingeniero El yo soy académico El yo soy político Eso no es el yo soy más importante Desde la Biblia Desde la revelación cristiana Descubrimos que mi yo soy más importante Es que yo soy hijo de Dios Esa es mi verdad eterna Es mi esencia Es mi identidad más profunda El para qué de la creación Es la filiación Repito, el para qué ¿Para qué Dios me creó? Para hacerme su hijo Por eso te digo Yo digo, hermanos y hermanas Que en el caso hipotético En el caso hipotético ¿Verdad? Que Dios lo hubiese decidido así Que la única criatura En el universo Que tuviese conciencia De que esa hija de Dios Fuese la culebra Yo preferiría ser culebra Que ser humano Porque ser humano Con su inteligencia Y su todo Pero no tendría conciencia De trascendencia Es que la culebra sí Por eso lo más importante No es mi ser humano Lo más importante Es la conciencia De que soy hijo de Dios Por eso digo En el caso hipotético De que la única criatura En el universo Que tuviese conciencia De que es hija de Dios Fuese una culebra Yo preferiría ser culebra Que ser un ser humano ¿Por qué? Porque la culebra Tendría conciencia De trascendencia Mientras que el ser humano No Un animal más Sin trascendencia Lo que es lo importante Hermano ¿Qué es lo que me hace A mí importante A mí ser hijo de Dios? Eso es lo primero ¿Verdad? Esta espiritualidad Que somos hijos de Dios Lo segundo Es hermano Es hermana Que no tenemos Esa conciencia Desarrollada Que somos hijos de Dios Pero no lo sabemos Conscientemente Y queremos llegar A esa plenitud De conciencia De que somos Hijos de Dios Hemos explicado Ahora Repito Que paso Yo soy consciente De que existo Que existo Por eso me muevo Por eso enteratúo Por eso Yo estoy vivo O sea Lo primero Como estoy vivo Hago cosas Y yo no dudo De mi existencia Yo no dudo Nada de eso Yo existo Soy consciente De que soy Un ser humano Y actúo Como ser humano Soy consciente De que soy un hombre Y actúo Como un hombre Yo no soy una mujer Yo soy un hombre Y luego soy consciente De que soy Fray José En cualquier lugar Del mundo Yo soy Fray José Si yo vengo aquí A un programa Y comienzo diciendo Hermanos y hermanas Que bien Yo soy Con ustedes Napoleón Bonaparte ¿Qué van a decir ustedes? Un hombre está loco Un hombre es Fray José Pero yo Perdí la conciencia Y yo me creo Napoleón Bonaparte Pero tengo mi conciencia Sé que soy Fray José Aquí En cualquier lugar Del mundo Y yo actúo Como Fray José Yo no actúo Como Cristóbal Colón Como Napoleón Bonaparte Yo actúo Como Fray José Entonces mi conciencia Determina Mi comportamiento Yo soy Fray José Actúo como Fray José Yo soy un ser humano Actúo como un ser humano Soy sacerdote Actúo como sacerdote Pero yo soy Hijo de Dios Y no actúo siempre Como Hijo de Dios Porque dice Juan Texto clave En esta espiritualidad Juan 3 Primera de Juan Capítulo 3 Verso 9 Que los hijos de Dios No pecan Y yo peco ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la lógica Se detiene? Soy un ser humano Actúo como ser humano Soy hombre Actúo como hombre Soy Fray José Actúo como Fray José Soy hijo de Dios Pero siempre actúo Como hijo de Dios Porque los hijos de Dios No pecan Y yo peco ¿Por qué peco? Porque no soy consciente De quién soy Por eso peco Por eso peco Entonces lo que buscamos En esta espiritualidad Hermanos Hermanas Es llegar A la conciencia De la esencia A la conciencia A la certeza De que yo soy Hijo de Dios Y el cómo llegar A esto ¿Cómo llegar? Bueno ya sabemos Los tres pasos Lo primero La aculatoria El día entero Abba bendito y alabado Abba bendito y alabado Abba bendito y alabado Segundo La meditación Una hora diaria Meditar en silencio Una hora diaria Ustedes están en la escuelita Muchos años Tienen que saber meditar Contenido de la meditación Por ejemplo Con el rosario Por cada cuentecita Abba bendito y alabado Abba bendito y alabado Llega la décima Padre nuestro lentamente Otro contenido Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Otro contenido Dios es mi papá Y me ama Hay que ver Tres contenidos Para meditar Abba bendito y alabado Con el rosario Después de cada Cada diez cuentas Padre nuestro lentamente La oración de los hijos de Dios Y el Padre nuestro Otro contenido Yo soy hijo de Dios La hora entera Yo soy hijo de Dios Y tercer contenido Tercer contenido Dios es mi papá Y me ama Y lo más importante Hermanos y hermanas Para llegar A la filiación divina A la conciencia Es la praxis ¿Qué es la praxis? Poner en práctica El evangelio de Jesús Y ahí comprendemos A Juan los hijos de Dios No pecan Quien vive el evangelio De Jesús jamás peca Te dan una bofetada No te enojes Pon la otra Te maldicen No maldiga Bendice Una calumnia No calumnie No te quejes Una oración Te odian Haz el bien A tu enemigo Amalo Los hijos de Dios Tenemos que vivir Según la norma suprema Del evangelio de Jesús Vivir la Eucaristía En la misa Está todo El hombre despierto El hombre iluminado El hombre santo Es el hombre que ha nacido De la Pascua de Cristo Y Jesús nos engendró A nosotros Hermanos y hermanas En la misa Podemos decir Ya concluimos Que el mejor momento Para llegar a la iluminación Al despertar Al estado de santidad A tomar conciencia De la esencia Es en la misa Porque en la misa Yo nazco Como hombre nuevo Jesús me engendró A mí Junto con su madre María En la Pascua Pasión Muerte Y resurrección De Dios Bien hermanos y hermanas El tiempo Es más que oro No hay tiempo Para perder el tiempo Pero debemos Ser fieles ¿Verdad? A nuestros compromisos Y todo lo que comienza Tiene que terminar La bendición Para todos Y para todas Dios te salve María Llena eres de gracia Eres señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habita En el planeta Tierra El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Que el Señor Dios Les bendiga y les guarde Les muestre su rostro Tenga piedad y misericordia De ustedes Les mire benignamente Y les conceda su paz El Dios que bendijo A las santas mujeres Sara, Rebeca, Raquel Y la sobra de sus manos Y el Dios que bendijo Abraham, Isaia, Jacob Y la sobra de sus manos Nunca parte de ustedes Su bendición paterna Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Su familia, trabajo, proyectos Y permanezca para siempre Amén Paz y bien Hermanos y hermanas Amén 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 Gracias por ver el video